En primer lugar, la Facultad de Ciencias Empresariales y en especial el Magister de Gestión de Empresas. Hoy día está una dinámica, posicionamiento fuerte hoy día en la zona y hemos traído a profesores visitantes de alta relevancia, como hoy día Nacir Zapak, nos está acompañando con un tema sumamente en boga, como son los temas de los proyectos, sobre todo el tema de emprendimiento y cómo esto de alguna forma se está insertando en la economía nacional. El enfoque fue básicamente mostrarles que hay una responsabilidad fuerte del evaluador, no en aplicar la técnica tradicional, que es sentarse en el computador, no, es analizar junto con el inversionista qué otras opciones hay. También quise mostrar que la teoría ha cambiado, ha mejorado y hoy día reconoce que existen múltiples formas de poder resolver el mismo problema, pero yo tengo que tener una consistencia total. Lamentablemente, y yo soy parte de los culpables, históricamente enseñamos un modelo, pero hoy día nos damos cuenta de que ese modelo no era el correcto, porque a través de la experiencia de evaluar múltiples proyectos reales, uno se da cuenta que en la realidad yo tengo que adaptar la teoría, o sea, no es que la teoría me mande a mí, la teoría es una herramienta mía, yo la uso como yo quiero y yo la tengo que adaptar. Lo que pasa es que los profesores visitantes de alguna forma siempre vienen a entregar una perspectiva distinta muchas veces y que nos ayuda en términos del proceso formativo. Ellos poder tener presencia de líderes hoy día de opinión a nivel nacional e internacional siempre fortalece el proceso formativo de los estudiantes. Yo trato de evitar con los proyectos que se tomen malas decisiones y además buscar, ojalá, la mejor de las decisiones, de las opciones posibles. Pero no es el beneficio de la persona, sino que ellos cuando estén trabajando van a tener la responsabilidad sobre sus trabajadores, sobre la familia de los trabajadores. Entonces tienen que hacer bien las cosas. Y ese es el objetivo un poco de hacer este tipo de, no digo apostolado, pero demostrar que trabajemos un poquito más, pero ese poco extra que trabajamos, de verdad tiene un beneficio para la sociedad, para la familia, para la empresa y para ellos mismos, que vale la pena hacerse. Hoy día el proceso del Magister, el Magister está en un proceso de internalización también, que supone que nuestros estudiantes no solamente trabajen con profesores internos, sino que también la visita de estos profesores externos les da una dimensión distinta a la visión de los negocios y la economía. O sea, el Magister ya tiene una gama de profesores visitantes. Don Nacir, uno más de otros que han venido, José Miguel Gil, Claudio Rojas, Monia Capián, que estuvo ya con nosotros de la Universidad de Cataluña. El próximo semestre también hay otros visitantes importantes en el Magister.